Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Tania Moratino y os voy a enseñar estos cuatro diseños para San Valentín. Así que vamos a empezar con el primer diseño. El primer tip ya lo he pintado en blanco y lo que voy a hacer es utilizar gel painting para dibujar dos corazones. Lo podéis hacer perfectamente con el mante permanente, sin ningún problema. Para dibujar los corazones es muy fácil. Vamos a coger un punzón y vamos a dibujar dos puntitos, uno a cada lado. Y esos dos puntitos con un pincel finito los vamos a unir en el medio para abajo. Así como se me estáis viendo a mí ahora. Y es súper fácil hacer corazones. O sea, tan fácil como eso. Ya está, he hecho el corazón. Luego lo que yo hago un poquito es ensancharle, pero así queda bien. Ahora vamos a hacer otro corazón, un poquito más abajo y un poquito de aleado. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a hacer una línea arriba, de lado a lado del tip, simulando que es una cadera. Y ahora vamos a hacer una rayita que baje para abajo, de un corazón a otro corazón. Si os da cuenta, como no he curado el lámpara, el corazón todavía tiene el painting y no me hace falta mojar el pincel. Ya vamos a curar la lámpara y mientras curamos la lámpara, vamos a limpiar lo que hemos utilizado con alcohol. Es importante que dejéis todo limpio. Damos un top coat mate y ya vamos a curar la lámpara 30 segundos en led. Aquí, si queréis hacer este diseño, yo lo hice mal, me di cuenta luego al final. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a pegar unos diamantes y al pasar mi mano se enganchaban. Entonces, antes de dar el top coat mate o brillo, da igual, lo que vamos a hacer es pegar las piedrecitas, yo voy a usar esas, pegamos las piedrecitas con gel y luego damos el top coat y curamos el lámpara. Aquí lo que os enseño es esto que he hecho yo, que es para coger las piedras y es de un boli de estos que traen donde se meten los pinceles, pues eso usé. Y lo que tiene la punta es cera de vela y lo que hace la cera de vela es que tiene como un imán que coge muy bien las piedrecitas. Vamos a usar un gel de construcción, importante gel de construcción. ¿Por qué? Porque el pegamento llega a quitar todas las piedrecitas que pongáis. No os la aconsejo, os aconsejo un gel de construcción. Entonces, vamos dando donde vamos a poner las piedrecitas, un puntito y luego ponemos las piedrecitas y le vamos a curar a la lámpara. Si se metas en moldo se lee y listo. ¿Veis lo que os digo? La cera lo coge súper bien, porque lo de coger las piedrecitas, no sé a vosotras, pero a mí me pasa que yo me externizo hasta que cojo una en una, si no cojo dos, si no se me da la vuelta. Estas no, porque en este caso son planas y no se pueden dar la vuelta porque tienen el mismo color, pero a mí, vamos, se me hace un mundo. Pero bueno, hay que ponerlo. Cuando lo tengamos, ya vamos a curar la lámpara 60 segundos el led y ya no di top quad, pero lo que os digo, hacedlo mejor como os estoy diciendo. Primero ponéis las piedrecitas y luego dais el top quad y así no se os va a enganchar tanto. Por lo menos estas piedras que tengo yo, que son como planas, se enganchaban. Bueno, nuestro primer diseño ya está. Vamos a por el segundo diseño. Tip blanco y lo que vamos a hacer con este esmalte permanente rojo, que a mí me encanta, tiene un brillito muy bonito. Vamos a hacer un corazón en el tip. Igual, con un puntero vamos a hacer un corazón en el medio. Y si queréis no hace falta usar un pincel con el mismo punzón, vale perfectamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez que tengas el corazón, ya vais a curar la lámpara echando top quad, en mi caso led y mate. Llevamos a curar la lámpara 30 segundos el led y una vez fuera de la lámpara, limpiamos y lo que voy a hacer es rodear el corazón con gel painting negro. Llevamos a curar la lámpara, limpiamos y lo que vamos a hacer es rodear el corazón con gel painting negro. En este caso voy a hacer una llave, una llave con el corazón arriba. Lo que no os guste no pasa nada porque antes de curar la lámpara podéis rectificar. Con un pincel en alcohol, limpiamos bien y ya está. Y aquí no ha pasado nada. Listo, ya vamos a curar la lámpara. Perdón, no nos llevamos a curar la lámpara, se me olvidó, le hice como una cuerdecita como si fuera un collar. De lado a lado igual que el otro diseño. Y ahora sí, cuando lo tengamos ya vamos a curar la lámpara 60 segundos el led. Vamos a dar el foil, ya os enseñé como os hacía el foil. Si no es así, no habéis visto mi vídeo, os voy a dejar linkeado en la cajita para que lo veáis. Entonces cogemos un trocito y lo que vamos a hacer es darlo por el tip por donde tenemos lo que hemos hecho con el gel painting. Solo se pega en el gel painting porque es lo que queda con la capa pegajosa. Lo otro, al echarle el top y limpiarle, se quita la capa. Si no, se quedaría todo el tip con el papel. Ahora lo que vamos a echar es el top coat y vamos a llevar a curar la lámpara 60 segundos el led. Ahora lo que voy a usar es un gel finish. Utilizo gel finish porque lo que hace es que luego cuando pasemos el alcohol o el cleaner no se va a quitar el brillo. Podéis usar gel de construcción y lo que hacéis es dar primero el gel de construcción y después el top coat. Entonces se quedará con el brillo. Bueno, pues ya está fuera de la lámpara, 60 segundos el led. Y listo, vamos a por el siguiente diseño. Aquí lo que voy a hacer son unas letras que voy a poner Love. Estoy utilizando gel painting negro y lo que vamos a hacer primero es marcar lo que vamos a escribir y luego ya le vamos a repasar, ¿vale? En la V como lo estáis viendo estoy haciendo un corazón que después le voy a rellenar con un rosa. Llevamos a curar la lámpara y ahora para el corazón voy a usar este de Manicura 24, este rosa que es muy bonito. Una vez que lo tengáis vamos a curar la lámpara 30 segundos el led. Y una vez ya fuera de la lámpara lo que vamos a hacer es poner las letras un poquito más marcadas. y marcadas. y marcadas. y marcadas. y marcadas. Cuando lo tengáis ya vamos a curar la lámpara 60 segundos el led. y cubrimos con el top core. Volvemos a curar la lámpara 30 o 60 segundos de led y listo, ya tenemos el siguiente diseño. Vamos a por el siguiente diseño, en este voy a utilizar, lo podéis hacer con gel painting o con el esmalte. Yo cogí esmalte porque este se puede dibujar bastante bien pero podéis usar lo que queráis. Cuanto más espesito mejor para dibujar. Aquí tengo yo un tip de color rojo y lo que vamos a hacer es un corazón en color blanco. Mejor utilizar gel painting. Lo que tiene este esmalte es que es muy espeso y se puede dibujar muy bien. ¡Suscríbete al canal! Una vez que lo tengáis ya vamos a curar la lámpara 30 segundos el led. Una vez curadas las lámparas yo voy a utilizar este esmalte que lleva como purpurina y lo voy a echar dentro del corazón. Ya vamos a curar la lámpara y una vez fuera de la lámpara yo le voy a hacer unos puntitos en el corazón y luego dentro voy a hacer como unas comitas. Aquí lo voy a hacer como si tuviera unas cadenas. Y llevamos a curar la lámpara 30 segundos el led. Aquí yo tuve un fallo y es, tenía que haber dado primero el top y luego hacer los dibujitos. ¿Por qué? Porque se hubiese marcado más el corazón. Ahí se estropeó un poquito. Así que hacerlo así. Bueno, pues ya están los cuatro diseños. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like y suscribiros a mi canal. Y si seguís conmigo desde el principio, muchísimas gracias por verme. Un besito. Chau. ¡Gracias!